¡Ay, qué silencio! Sí, concentración total. Estamos como muy concentrados. Nadie, pero qué silencio. Estamos todos, pero... ¡Ay, qué nervios! ¿Quién se va a ir esta semana? No, mentira, chicos, no pensemos de eso todavía. No, no hay que pensar eso, hay que concentrarse. ¿Qué vas a hacer, Leo? ¿Qué vas a hacer esa vez? Una parte sí, ahora lo voy a dar al otro, lo implemento en el maniquí y ahora voy a ver cómo queda. Va pantalón con capa. ¿Vos príncipe o no? Sí. ¿Sí? ¿Vos, Fabri? No, nada que ver. Algo más deportivo. Obvio. Más deportivo y por ahí más... Más hot, me parece. No sé, vamos a ver. El mío tiene algo de hot. ¿Qué? El mío tiene algo de hot. Por supuesto. Igual mi amiga contenta que se quedó, ¿no? Ay, obvio, imagínate. ¿Y así me iba? ¿Llorabas? Yo lloré. Lloré antes de que lloré dos veces. Yo te juro, estaba ahí tan en shock... Por vos. ...en shock que no cazaba una. Tremendo. Fue tremendo igual, ¿eh? Tremendo. Pero bueno, estuvo bien. O sea, la portada fue superior, el jurado lo eligió unánime. O sea, es como... Se vio. Se vio. Está todo bien igual. Yo a Tere la quiero, la amo, pero... Ahora no te relajes, Juan, ¿eh? No, nunca. Y no, loca, ahora no es momento. Justo ahora no. Hay que ponerse las filas. Sí. Aquel día que te salvé, Juan, yo dije que ibas a ir al duelo cuando estuvieras más preparado. Más preparado. Y ya lo estás. Casi. ¿Qué pasa que el duelo igual? Es que ahora somos seis. No, ahora es inevitable. El próximo duelo ya dos nada más no van. Claro. Exacto. Estás re bien para las matemáticas, Juan. Gerardo, ¿vos cómo estás? La verdad que me quedé como helado, ¿viste? Era Tere muy amiga mía y esperaba que se quedara a unas instancias más, muchas. Esperaba que estuvieran los finalistas. Yo no soy el jurado y no soy quien tampoco para decir quién está calificado o no. Claro. Igual, ponete, yo te hago una pregunta. Ahora, por ejemplo, sacá lo que son jurados, sacá lo que ellos tres son los jurados. Vos, como persona, como diseñador. ¿Confías en el criterio de estos tres diseñadores que están acá? Sí. 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 Más allá de que son jurados. Sí, sí, sí.